Yo soy Mireia Jaques y participo como reportera en los noticieros de contacto. Soy madre de un niño de cuatro años y por lo que trabajo día a día es por inculcarle el respeto a las personas, pero sobre todo hacia las mujeres. Debemos luchar día a día por nuestros valores, por nuestros derechos, para tratar de no ser violentadas. Así que recuerden, este 9, ninguna se mueve.